Me llamo Jaime. Me llamo Diego y soy de Zaragoza. Yo soy de Sevilla y venimos a Toronto a pasar un poco de... porque ha estado muy bien el tema de que por un mes, porque la gente que ha venido en tres semanas se han perdido quizás muchas cosas de la primera semana y yo creo que ha estado bastante bien. Sí, la verdad es que un mes renta bastante. Pensaba que iba a ser mucho. Pensaba que iba a ser... Bueno, que no íbamos a poder hacer muchas cosas, pero al final han ocupado muy bien los días. En el tema de las actividades y tal, genial. Hemos hecho muchas cosas. Y bueno, la verdad es que es el segundo día de Bolera y tal. Pero bueno, muy divertido todo. Y está la gente atrás haciendo el cafre y no me concentro. Pero bueno, me he parado, Alex. Me he parado. Dime una palabra que me decían en blanco y lo estoy haciendo francamente mal. Joder, lo que yo he dicho en el video es que esto es una ciudad muy experimentable, unas excursiones geniales. Y las familias son muy buenas. Las familias son tan muy buenas. Te tratan como tu propio hijo. Y las actividades han sido muy buenas. Y las familias son muy buenas. Joder, que es fácil ahora. El béisbol. Apuntaros todo el mundo. Ni a Inglaterra. Ni a Canadá. Ni a Inglaterra. A Canadá. No a Londres. No a Irlanda. Ni a Canadá. ¡Qué tal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!